¿Vamos a hacer algo más distendido? Sí. ¿Vos cómo andás con el café? ¿Tomás mucho o poco? Lo necesario. ¿Lo necesario? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Hacé así? Ojo, lo que va a ser Castillo no sea... Tendría que hacer, pero tendría que sacarte... Pero esto es un... Bueno, viejo, yo te voy a leer... ¿Qué se piensa? Los científicos de una universidad de Suecia descubrieron que los senos de las mujeres se ven alterados en su tamaño en aquellos que toman tres o más tazas diarios de café. ¿Cuánto cafecito toma Nuria Ann? ¿Cuánto cafecito toma Larisa Serrano? ¿Cuánto café toma Noelia Coucherrián? El café reduce. Susana Reynoso. Sí. El café reduce... Susana Reynoso dice que toma poquito. Por eso toma poquito. Vamos a ver ahora. ¿Por eso te enteraste de que se reducen las lolas? En Suecia dicen que sí. Si dicen en Suecia esto, es verdad. ¿Pero no será una cuestión de café sueco? Ah, no. No sé. Los científicos dibujaron que cuanto más café consumen las mujeres, cuanto más café consumen las mujeres, menos pecho les queda. La merma se refiere a que toman tres o... Cuando tomás tres o más tazas por día. Si no, no. Los participantes con este nivel de consumo perdieron un 17% del tamaño de sus senos en promedio. Esto tiene que ver con... Estás fetejando, para mí que está tomando leche chocolatada, no es café. Esto tiene que ver con el tema de la producción hormonal, según dicen los ojos, ¿no? Mirá vos. A más café, menor producción de hormona que te genera, de la hormona que te genera mayor... Ya me estoy riendo de lo que viene. ¿Qué te ríes? ¿Te podés parar un segundo? No, parate vos. Parate vos. Castillo. Y bueno, yo empecé, viejo. Vos tenés que hacerlo. Vos tenés que hacer una cosa. Bueno, parate. El pirata, o sea, en realidad es un inglés. Sí. Porque le dicen así, todos sabés que a los piratas, a los ingleses le dicen piratas, tiene la cola tan grande que la usa de estantería e invirtió un dinero muy importante para llegar a esta cola y entrar al récord Guinness. Ah, va. ¿Es mujer o hombre? Ah, no, pirata. Una pirata, perdón. La pirata. Ah, es ella. Es ella, por eso dije que te levantes vos. No, pero yo la tengo muy chiquita. No. No, no, chicos. Hola, sí. No es menos diez de la mañana. ¿Qué tal? Bueno, pero es un récord Guinness, es verdad, no es mentira. ¿Qué lleva? Ah, está en el Guinness. Sí, 18 mil libras, 21 mil euros. ¡Oh! Tuvo que invertir para ponerlo así. Sí. Claro, ganó un dinero. Barbie Edwards, 42 años. Sí. Y ahí metí, mirá lo que metí. Y agarro así, y ¿cómo? ¿Le sirve a la gente? ¿Cómo se llamaba el auto que tenía el Tempra? Era el polo. ¿Qué tenía? El polo tenía un baúl así como muy amplio. Miramos. Bueno. Bueno. Mirá lo que le pasa a esta chiquita. Que se queda dormida. Mirá. Vamos a verla. No, ni, no, ni, no, ni. ¿Y entonces qué pasó? A ver. Vamos a verlo. En China, ese día. Ay, que no, no, no. Ay, mamá, tengo sueño. Tengo sueño. ¿Me llevas a dormir, mamá? Sí. Mamá. Que me duermo. Mirá. Qué linda. Me duermo. Ay, no dormí bien anoche. Me desperté como tres veces. Me quise pasar a la cama de mamá y papá y no me dejaba. No, pobrecita. Más de una vez te habrá pasado. No siendo chiquito, ahora de adulto, ¿no? Que algo te ocurre mucho y te cae. Estás memea. Estás memea. Bueno. Qué chiquita. Ahí está la chiquita. Estás memea. Pero, che, llévala a dormir. Mirá esa criatura. Ay, cabezazo que te parece de boca. Pará. ¿Y el que la está filmando? ¿Por qué le dices venía a dormir? Qué malo que es el que la está filmando. Qué malo. Vení acá, te hago upa. Sí, upa, viejo. Qué hijo de... Bueno, ¿qué más hay? ¿Hay algo más? Qué bárbaro. ¿Qué pasa con los animales? Así como los animales. ¿Qué le querés mostrar, Coach Oyan? De los animales. Oh, este ya lo vi. A ver. Esto es una pavada. A ver, ¿qué trajiste? Es una pavada. Wilde. Para mí es una pavada. A ver. ¿Quieres ver cómo animales eat their food? Cuidado. El graf está tapando. Tienes que sacar el graf. ¿Qué es esto? How animals eat their food? ¿Cómo comen los animales su comida? Así comen... El cocodrilo. Aligator. ¿Qué es esto, chico? La lagartija. No, me está cargando. El tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex en el Toy Story. Una ballena. ¿Cuál es? Una ballena. Así come la ballena. Y el otro lo mira como diciendo... Yo lo miraría igual. ¿Ese quién es? El canguro. ¿Cómo comen los canguros? A ver. Ah, se la pone en la bolsita, claro. Chicos, qué pavada. ¿Qué es esto? No, pero la pavada no es de Wilde. La pavada es de los flacos estos que no tenían nada que hacer. El flamingo. El flamingo. Y lo subieron a internet y tiene millones de visitas. El minoceronte, mirá. ¿Millones de visitas? Qué pavada, Dios mío. Millones de visitas.